Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primeramente quiero agradecer a la indígena que me ha invitado por dos cosas, porque a Pepe Garza lo conozco de muchos años y creo que está haciendo una labor excepcional en la Universidad de Nuevo León y porque, efectivamente, a Pati me une también una amistad de muchos años cuando pasó por la carrera de letras en el Tec. Entonces, ver la hora con sus publicaciones, con todo lo que ha crecido, es para mí, pues, un orgullo realmente que haya pasado por algunas de mis clases. Creo que la investigación, me pare un texto porque creo que es mejor que empezar a ahondar y ver en ti, ¿no? Creo que la investigación, cuando deja de ser académica, nace de un deseo de saber más sobre algún tema, situación, persona, en fin. Siempre hay un objeto sobre el que se orienta y se busca. En ocasiones interviene el azar o, a veces, otros factores. Menciono esto porque, en el caso de Pati Rosas, es una habilidad que dejó de ser académica hace ya algunos años para convertirse en algo que es parte esencial de su vida y de su amor por la literatura. Combinar la enseñanza con la investigación es un binomio que exige, pero produce satisfacciones, como ya lo ha demostrado la autora en sus libros anteriores, cuando ya se perfila una línea de interés con la escritura de mujeres. Naui Oli, sin principio ni fin, es un libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León que, si bien no agota el tema de una figura femenina muy controvertida en las letras mexicanas, hace aportaciones muy valiosas y, sobre todo, abre las puertas a un sinnúmero de posibles proyectos de investigación, como ya lo comentaré más adelante. Habría que reflexionar, y esto tiene que ver con el trabajo de Pati Rosas, sobre cuántos artistas en las diferentes culturas del mundo quedan en el anonimato. Creo que si nos hacemos la idea de hacer un rastreo, siempre va a haber artistas, o por ser marginales, o porque nadie puso atención en ellos, que van a quedar ahí. Y luego viene la piedra de toque, alguien lo descubre, y empezamos a leer autores que a veces ignoramos. Entonces, creo que es difícil contestar cuántos escritores, es decir, cuánto estativamente contestaron, pues es mucho, muy difícil. Por eso mencionaba hace un momento, que a veces es el azar, o a veces la circunstancia, estamos buscando algo y de pronto aparece un personaje, o una situación que nos lleva, precisamente, a investigar. Si pensamos en los precursores del pueblo latinoamericano, nadie se hubiera interesado en ello, si el premio formentor no se hubiese dado compartido a Samuel Beckett con Borges en 1961. A partir de ahí, dijeron, bueno, ¿y quién es este argentino? ¿Qué escribe? ¿Qué hace? Y a partir de ahí, bueno, ¿y quiénes son sus contemporáneos, sus antecedentes? El Roberto A permanecía en los estantes de las librerías y nadie lo compraba. Pero deberían ir. Muchos escritores que realmente, pues, permanecían ahí y no se había dado, pues, este interés en ir, por ejemplo, a Macedonia Fernández, que es un escritor también, mucho, muy importante. También viene al caso una tesis de maestría de la Universidad de Nuevo León sobre escritores de Nuevo León, tesis elaborada por Irma Braña y Ramón Martínez, que, como diría Machado, inició el viaje de jamás. Posteriormente se publicó como libro. Ahí aparecen nombres como el de María Luisa Loreley, Adriana García Noel y Sandra Arenal, escritoras que mucha gente ignora y que realmente radicaron en nuestro estado. Esas solamente son tres, entre otras, igual de importantes, también ignoradas. Hace años asistió a un congreso en Edmwood, Texas, en la Universidad de Texas, en Edmwood, y ahí se presentó una ponencia en que refería a una escritora tamá unipeca, que hasta ahora difícilmente se consigue, por más que la he rastreado y todo el mundo hable maravillas de ella. También pienso en la labor editorial que realizó Ediciones del Norte en New Hampshire, en Estados Unidos, con algunos escritores como Mario Sigman, Isaac Goldberg o Silvio Martínez Palau. Mario Sigman, digamos, un judío que se afincó en Argentina y tiene una novela muy interesante que se llama a las 20.30 la señora entró en la inmortalidad, que es justamente la muerte de Eva, es decir, la muerte de un personaje judío y el, vaya, subió el de Eva Perón, entonces nadie ponía atención que había sacado un permiso para sepultarla. Y estos escritores, pues prácticamente si no hace esta labor, Ediciones del Norte que ya desapareció, hubiera sido mucho, muy difícil conocerlos. Igual Silvio Martínez Palau es un colombiano avecinado de Nueva York, que escribe justamente sobre la situación de todos los latinoamericanos que van a Estados Unidos a buscar un mejor nivel de vida. Muchos escritores, prácticamente, como es el caso de Nahu Yoli, no entran en el programa de enseñanza de la literatura. ¿Por qué? Pues porque los textos literarios o los textos que reúnen a escritores normalmente lo hacen con escritores fundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que pasar 80 o 100 años para que se forme un corpus y poder hablar de ellos. Gracias a otro tipo de trabajos, como los coloquios, los congresos que se hacen, se van llenando estos huecos y gracias a trabajos como el de Pati, vamos a entrar a los escritores que pueden pasar inadvertidas y que en un momento determinado, bueno, se abre la puerta. Centrándonos en el libro de, bueno, también quería mencionar, por ejemplo, en Nuevo York, hay escritores, abundan escritores, como abundan personas que escriben poesía, pero, por ejemplo, ¿quién se ha perfilado más dentro de nuestros escritores? David Tuscan. Y ya está en las letras, no está, hay estudios que se hacen sobre él, pero es un escritor que va a pasar la mayoría del tiempo y va a llegar a ser mucho, muy, muy importante. Centrándonos en el libro de Pati Rosas, debo decir que es un texto muy bien estructurado y con su objetivo perfectamente definido, tanto en la recopilación y selección de materiales como en los textos traducidos del francés. Aspecto sobresaliente e interesante y además un valor agregado para posibles investigadores. Sin duda, Namu Ioli o Carmen Modragón fue un caso muy especial, controvertido para la época. Sus ideas de avanzada, abonadas a su belleza y afición con la escritura y el arte, la hicieron muy singular. ¿Y qué decir en su vida amorosa? Por eso los invito a que lea el libro. Me llama muchísimo la atención las traducciones que incluye Pati en su libro. Sobre todo el primero a los diez años en el cupidre. Pienso en serio, sí, pues es una niña precoz, pero también pienso en el producto de una educación básica. Por lo que platicábamos hace un momento con la autora, pues se educa en el colegio francés y luego se sigue educando en París. Por las lecturas que, como partiendo de la idea que ella hizo, pues era muy fácil que llegara a un tipo de reflexión de esa manera. Comparándolo con los dos sistemas de estudio, pues indudablemente, un niño de diez años es difícil pensar a una niña, en este caso, que pueda tener una mentalidad tan clara y tan avanzada. Pero yo creo que eso es parte de una educación muy, muy, muy sólida. Esto lo digo por las lecturas que indudablemente alimentaron su espíritu reflexivo. Creo que esta extraordinaria mujer se alimentó de vivencias, lecturas, sumas de lecturas que le fueron definiendo. Y finalmente, pues la escritura se dio un proceso al cual estaba ella muy ligada. En la mayoría de los casos, la escritura es una suma de lecturas. Y en muy escasos ejemplos, es una vivencia que se alimenta solo con la experiencia. Y se habría que considerar aquellos que sin haber tenido una formación en literatura, destacan en ella los dos sábados que era físico-matemático, o sea, la mago, que no tenía una formación. O el caso, por ejemplo, de Lili Bernal, es un poeta español llamado la poeta campesina. Detrás de Carmen Montragón no solo está Nago y Oro. Está el talento, el ingenio, el atrevimiento, el riesgo, la trasgresión, que traslada en muchos órdenes vigentes en la sociedad cultural de México de los veintes, treintas, y bueno, hasta los treintas que ella pierde por completo la cabeza. Que, riendo el grandelo con algunos de ustedes, me viene la idea si muchas veces la gente se inventa la locura cuando estoy pensando en los treinta y cuatro. Y a veces esa invención es mejor que vivir en la realidad. Y bueno, también me vino a la mente que eso me llegué a ver personalmente en México. Pitávolo, que es un personaje que también en los últimos años le hacía la cabeza el dragón de un bastón y le pegaba a medio mundo y recitaba sus poemas con una memoria pues extraordinaria. Aquí en este caso, cuando hablo yo de la vida social y cultural de México y de la trasgresión, pues había que pensar que Foucault dice que la trasgresión es algo que siempre he llevado. Al límite. Y si leemos algunas cosas de Naomi Yoli, hay muchos cosas que están en el límite de la trasgresión, en el límite del lenguaje, en el atrevimiento del lenguaje para la época. Y pues definitivamente creo yo que la fórmula vista desde una óptica de lectura es una vida emotiva, más la sensibilidad, más las lecturas, más la capacidad de ver y el deseo de comunicar, de decir, a veces ese deseo es la necesidad de atrapar al otro y plasmarlo en tu propia vida y en tu propia boca. Quiero decirme, recordando a Machado que Naomi Yoli no llega ligera de mi parte, lo va sumando a un vagán cultural que se enriqueció. Es por esto que dije que este libro no es un libro cerrado, sino es un libro abierto, que sugiere, que invita a abrir varias líneas de investigación. Esto no lo digo obviamente para la autora que yo sé que es muy bien que lo hacía buscarlo porque es, ya cuando la gente empieza a investigar, es algo que alimenta mucho el espíritu. Y sin lugar a dudas, también lo digo para aquellos lectores interesados en conocer los contextos de los textos. Y ahí los invito yo a que vean las traducciones muy detenidamente y que, pues, a buscar la época que venía a México, en esa época qué libros, qué tipo de educación aparte de la escuela, digamos, de las monjas francesas, qué tipo de ideas venían. ya para esta época en Estados Unidos y ahorita no se hace así de tan atendido como el que se hizo en los años 20 y permanece por ahí un poco oculto. Entonces, obviamente, este personaje, pues, hay que verlo desde todas esas facetas que pueden, pues, investigarse. En el caso de los poemas, el contexto es muy importante. Habría que ver la influencia europea porque, por ejemplo, además tiene imágenes muy interesantes, salen de toda fórmula métrica y sin embargo ahí hay la presencia de un ritmo que está oculto de un ritmo que aparece de imágenes muy interesantes. Sí, estas imágenes cómo se logran, indudablemente la vivencia, la vivencia más el mundo, dirían los aspectos, exterior y vivenciado, las experiencias más no, prohibido, pero también ese cúbito de información que, sin lugar a dudas, ella fue almacenando. Sobre la energía cósmica, me llama mucho la atención, desde mi lectura, está probablemente influida por la teosofía, que en Europa en 1850, entre tantos, y en México a partir, creo yo, de 1850. ¿Por qué lo digo? porque cuando se pone de moda la teosofía, prácticamente, es una forma distinta de ver el universo, la energía, y toda una, sería el factor que un científico vería desde una óptica muy distinta. Y en el caso de la teosofía, yo cuando leí sus textos, dije, ¿por qué debió de haber estado incluida por la teosofía? Y me vino a la memoria en el caso de una isla Luna, también de hace mucho paso por mis aulas, que la tesis la tuvo una persona y no la quiso, otra persona no la quiso. Y finalmente me cayó conmigo, estaba haciendo una análisis de un escritor latinoamericano y empezó a sacarnos ahí a fórmulas físicas y matemáticas. Dije, yo no me formé en esto, por eso diáletes. Entonces, ya vamos a ver con un físico, ¿qué busco un físico? Dije, dijo el físico, tiene todo el actor lo que está haciendo no es descabellar, no es nada descabellar. ¿Cómo llegó? Sondó muchísima y te leía la mano y te tiraba las cartas. Te perdí la pista, creo que luego se fue a México y no he vuelto a saber nada de ella, pero terminó su trabajo y era un trabajo muy inteligente. Entonces, ahí pienso que Nagu Yori era un personaje también con una inteligencia privilegiada y que sin lugar a dudas pues muchas fuentes deben haber cambiado esa perspectiva. Por otra parte, volviendo al texto, las cartas del doctorate constituyen un corpus que también vale la pena detenerse en ellas para abundar en ese secreto plasmado con una profunda sensibilidad y ruptura, yo diría lingüístico, emocional. en ocasiones transgresiva, abrupta, pero definitivamente muy original. Ahora que el análisis del discurso está de moda, bueno, está de moda desde dos perspectivas, para gente que no más se cuente y no se repite, yo creo que no, habría que ver la profundidad del texto desde el punto de vista de las ideas. Entonces, en este caso, yo creo que es muy interesante entrar a los textos de esta escritora, porque desde una perspectiva más sólida del análisis del discurso, creo que podemos descubrir una vertiente sumamente interesante que ya está planteada por parte y que nos deja una posibilidad de abrir muchas otras puertas. Cuando nos enteramos del final de esta mujer, se hacen presentes figuras como la del Vita Amor o las calles del DF o personajes como el de Doris Leis que inmortalizó en un cuento titulado Una mujer y su gato. ¿Por qué digo esto? La familia tiene esos relatos, una mujer que educa a sus hijos, tiene una posición social y de pronto decide, ya no se eduqué y se va a vivir con los roparejeros. Ya anda con un gato por todos lados y eso es una locura o un estado bien, una sin venta para salir de los patrones pues establecidos. Entonces, Navo y Oren, locura, decepción, escape, juego de realidad y realidad en un mundo latente en su vida emocional. Tal vez la obra lo testigue en cierto modo, pero no en su totalidad porque como en las mejores obras de Pirandello, Máscara y Rostro son dos ingredientes que nos permiten ver más allá lo humano y las posibles y múltiples máscaras que podemos poner para enfrentarnos a la vida. Dada la variedad de discursos en la obra de Navioli, me parece muy interesante recuperar una cronología del corpus que ahí está en el libro. Me refiero a que esto nos permite abundar en un proceso evolutivo de los estilos porque va de un estilo a otro en los discursos y constituirlos en un espejo que sin duda deberá estar frente a otro que es el de los contextos. Pero de esto ya se encargarán aquellos lectores a los de saber más sobre esta intensa mujer parte de las letras mexicanas y de una intensa porque un amigo mío dice no cuando se vive a una persona que es muy especial dice intensa y retorcida pero dice intensa y retorcida porque no yo creo que esta mujer era intensa y retorcida yo no creo porque fue muy avanzada para su vida de lo largo quiero dar las gracias a Mati Rosas por este libro y preguntarle hacia donde irá ahora su inquietud también por supuesto a José Garza por su excelente labor que está haciendo la Universidad Autónoma de Nueva York y a ustedes por estar aquí con nosotros en esta ocasión muchas gracias pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia es un honor para mí estar aquí en el marco por dos razones una porque hace muchos años quedamos de acuerdo donde no vamos a decir cuantos años pero hace muchos años jamás me hubiera imaginado que iba a llegar este momento en el cual iba a compartir una mesa o un evento con mi maestro Fidel Chávez es realmente un privilegio para mí una sorpresa cuando me dije me invitaron a estar aquí con él no podía negarlo ¿cómo? ¿cómo iba a decir? que no a pesar de que ando ahí con otros compromisos bueno volé 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 y aquí estoy sí definitivamente aquellos años en el tecnológico de Monterrey recuerdo mucho a todos esos maestros en la carrera de letras esa carrera siempre tan vilipendiada ¿no? ¿para qué estudias letras? eso como que se come de qué vas a vivir ¿no? pero nuestros maestros como Fidel Chávez como Rosabra Barahona Margarita Margarito Prieto Pedro Treviño muchos otros más nos siempre con su con su pasión por la por la literatura en cada en cada aula en cada en cada texto que analizábamos nos decían van bien no se preocupen de algo de algo vivirán no pierdan la pasión esto vale la pena vale la pena entonces pues muchas gracias maestro por todo lo que nos dio a mí en la partida siempre muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche gracias desde luego a la Universidad Autónoma de Nueva a través del doctor José Garza que gracias a él tenemos aquí este volumen porque sin su apoyo incondicional no podríamos no podríamos tener hoy en día este volumen tan voluminoso valga la redundancia y muy merecido desde luego para rescatar a esta mujer a a a a a a que me acabo de enterar que en náhuatl no existen las palabras agudas todas son graves entonces nos decía Silvia Molina en Bellas Artes que se pronuncia náhuatl entonces ya ya sabemos bueno pues miren como estamos en el en el marco de la exposición del doctor se me ocurrió que podríamos hacer esta este recorrido por la vida de ella en conexión con el doctor es decir porque ellos vivieron una relación amorosa muy intensa no solamente amorosa sino en cuatro años donde ambos produjeron poesía pinturas en fin fueron dos volcanes que estallaron y dejaron un gran legado y creo que eso podríamos hacer esta noche para empezar pues miren tenemos estas imágenes que están aquí en el libro estas son algunas de las pinturas de de Nahui en algunos de sus cuadros van a ver ustedes portadas de sus libros y bueno muchas otras cosas bueno qué les parece entonces si comenzamos muy brevemente por decir que Nahui Olim su nombre era Carmen Mondragón Palseca y como ya dijo el maestro Pidel Chávez ella vivió creció en la burguesía porfiriana su papá era el general Manuel Mondragón un diseñador de armas que formaba parte digamos del gabinete de Porfirio Díaz y un hombre muy rico porque como dicen había descubierto varias armas que se habían vendido incluso en Francia y bueno entonces el Carmen va a crecer en un ambiente muy privilegiado va a tener una educación sólida y bilingüe ella va a hablar y escribir perfectamente tanto el español como el francés y bueno para no entretener mucho en su biografía ya ustedes la podrán leer en el libro vamos a avanzar un poco y decir que en 1913 el general Mondragón participa en el famoso cuartelazo que se desencadena en el asesinato de Francisco Madero es decir el papá de Carmen es responsable de ese asesinato porque él era porfirista y entonces Victoriano Huerta que toma el poder usurpa el poder decide no compartir ese poder con los generales que lo llevaron a él entre ellos el general Manuel Mondragón el padre de Carmen y muy disimularmente Victoriano Huerta exilia o expulsa del medio de la política mexicana al papá de Carmen y él antes de irse decide y aquí hay muchas hipótesis no vamos a entrar en todas aquí aquí se explora en el libro pero el general Mondragón decide casar a su hija a Carmen con en esa época Manuel Rodríguez Lozano era un cadete del colegio militar y se casan en agosto de 1913 y el general Mondragón y toda su primo se dice toda su familia sale en rumbo a Europa Carmen y Manuel se quedan todavía en México ellos van a salir rumbo a París en 1914 llegan a París estalla la primera guerra mundial y entonces el general Mondragón decide llevarse a toda su a toda su estirpe a San Sebastián España llegan ahí y radican ahí de 1914 a 1920 ahí viven Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón en un matrimonio sumamente infeliz porque Manuel Rodríguez Lozano era homosexual y en esa época pues era un tabú todavía más grande de lo que es hoy desafortunadamente y bueno pero van a sobrevivir a Carmen y Manuel en ese periodo en San Sebastián España van a participar de la vida artística y literaria de los de los de los grupos de talleres y de reuniones de artistas en San Sebastián y ella va a ser una mujer sumamente va a llamar mucho la atención en todos los artistas de ese grupo precisamente por su originalidad por su transgresión por su manera de ver el mundo tan tan diferente a los demás y sobre todo porque es una mujer en 1900 a finales de 1920 Carmen y Manuel regresan a México y comienzan también ellos a incursionar en el ámbito cultural de la época sobre todo en el ámbito artístico y eso eran principalmente pintores y en una fiesta Carmen en julio conoce al doctor Carlos y entonces yo lo que quisiera decir un poco narrarles esto e ir leyendo algunos de los textos para que ustedes vayan viendo la producción que se da en cuatro años que dura esta relación volcánica pero que deja un gran legado un gran poético prosístico y epistolaje entonces ¿les parece si hacemos ese formato? ¿sí? bueno entonces en 1900 en julio les decía yo en 1921 se conocen y este material lo tenemos gracias al doctor Agu Gerardo Murillo ¿no? cuyo su nombre no era el doctor Agu en 1950 publica su biografía o una novela ficción una autobiografía ficcionalizada que se llama Gentes Profanas en el Convento es una novela deliciosa y en esa novela él recoge las cartas que Carmen con Dragón le escribió cuando ellos fueron amantes y bueno aquí en este libro yo recojo únicamente la sección que tiene que ver con ellos dos bueno entonces aquí el doctor Agu narra cuando la conoce y dice esto fue el 22 de julio de 1921 o sea Carmen estaba casada con Manuel Rodríguez de Rosano y vivían juntos y llevaban una vida activa no artísticamente entonces dice el doctor Agu vuelvo a casa de la fiesta que la señora de Almonte vio en su residencia de San Arquí con la cabeza ardiendo y el alma trepidando entre el baile de la multitud que llenaba los salones se abrió y tení un abismo verde como el mar profundo como el mar los ojos de una mujer yo caí en ese abismo instantáneamente como el hombre que resbala de una alta roca y se precipita en el océano atracción extraña irresistible fulguró entre la multitud como una antorcha y mi espíritu se quemó en su llama como un insecto siento que todo se ha acabado para mí siento que toda mi indiferencia de hombre del mundo se ha transformado de un golpe en una pasión violenta adiós quietud de mi vieja morada voluntad de trabajar serenidad de espíritu ambiciones de gloria se cierne sobre mí una catástrofe ¿cómo es posible que un hombre como yo porque cuando se conoce Carmen tiene 28 años y tiene casi 47 es decir le lleva 19 años y bueno entonces dice ¿cómo es posible que un hombre como yo pueda encenderse una pasión con tal violencia? ¿qué importa ahora que yo sepa si es posible o no es posible y para qué explotármelo si lo estoy sintiendo? rubia con una cabellera rubia y sedosa atada sobre su faz asimétrica esbelta y ondulante con la estatura arbitraria pero armoniosa de la Venus naciente de Bottecheri los senos erectos bajo la blusa y los hombros que murieron me cegó en cuanto la vi pero sus ojos verdes me inflamaron y no pude quitar los niños de su figura ni toda la noche esos ojos verdes a veces me parecían tan grandes que borraban toda su faz radiaciones de inteligencia fulgores de otros mundos pobre de mí dice Arie y entonces Arie cuenta cuenta que él bueno no puede dormir no puede no vive y la busca la busca y un día finalmente la encuentran caminando en la alameda con su esposo con la mujer Rodríguez de Lozano los saludan y él les dice los invita a su casa para que vengan a ver su obra y va Naurín a verla pero va ella sola o sea Carmen va sola y esto es el 2 de agosto y aquí ya comienzan los volcanes a esa erupción aquí vamos a tener aquí les voy a leer un segmento de una carta de Carmen porque Carmen o sea no era creer que eran cartas que le mandaban por el correo es decir ella en el momento en que estaban juntos ella escribía estas cartas poemas y se las entregaba ahí mismo entonces esta es la primera después de ese encuentro y dice Carmen Montragón para mí para ti ya no habrá ayer ni mañana para nosotros dos solo hay un solo día la eternidad del amor y un solo cambio más amor amor que se transforma en más amor donde no hay ayer ni mañana solo un espacio infinito un día donde la noche no existirá sino para amarnos una noche que será más luminosa que el día mismo cuando nuestras cartas se junten es nuestro destino tu carta es un torrente que arrastra en su tumulto mi voluntad tú eres un hombre y eres violento yo soy una virgen perversa bueno y continúa y el otro y el otro y el otro porque él va intercalando lo que ella describe con las reflexiones que va viviendo en ese momento de turbulencia y aquí dice noche fugaz y eterna en que todo mi ser se apretó contra su ser en que todo su ser se abrió ante mi furia y se volcó sobre mí y me envolvió de lujurias cuántas noches así se han seguido llenas de sollozos y de aburridos de caricias y de lágrimas de placer noche sin fin sin principio en que la virgen curiosa que había siempre soñado del amor le derramó sobre mí con voluptuosidades perversas ahora nos pertenecemos y nada existe fuera de nosotros mi vieja morada ensombrecida por las virtudes de mis antepasados se han iluminado con los fulgores de la pasión nada nos estorba ni los amigos ni los prejuicios ella ha venido a vivir a mi propia casa ella abandona a Rodríguez Lozano y se ha reído del mundo y de su marido su belleza se ha vuelto más luminosa como la de un sol cuyos fulgores se aprecientan con el choque como el choque de un astro contra el otro bueno y continúa y entonces Carmen Mondragón dice te amo te amo desesperadamente lujosamente misteriosamente como la vida como la muerte oh amor amor divino te ofrezco mi cabeza para que sirva de cascabel a tus pies o de escalón a tu gloria perfora con tu palo mi carne perfora mis entrañas desbarata todo mi ser bebe toda mi sangre con la última gota que me tiene yo escribir esta palabra te amo y cuando esa sangre se haya secado gritaré te amo bueno pues de este calibre era Carmen Mondragón y podemos decir porque muchas lo que siempre preguntan es por qué este personaje está tan olvidado por qué tan vilpeleado por qué Carmen Mondragón no se ha convertido en una Frida Kahlo por qué no ha habido esa Fridomanía esa Nahui Manía que predijo José Emilio Pacheco que a principios de los años 90 cuando Tomás Urián descubre a Carmen y comienzan los trabajos de investigación pues porque Carmen es como decía el maestro Fidel Chávez es una mujer que va a estar siempre en los límites ella va a transgresir va a transgredir todos los parámetros con su con su misma acción es decir estamos en 1900 a principios del siglo XX y ella abandona el marido y se va a vivir con el doctor en el expondento de la Merced y bueno entonces obviamente no va a ser una mujer bien vista ¿verdad? y como dice dice Elena Poniatosca por ahí en un texto que ni aún hoy en pleno siglo XXI hay una mujer que se atreva a escribir así ¿verdad? a amar así a pintar así ¿verdad? a expresarse con esta plena libertad y aboliendo todos los prejuicios bueno entonces pero como yo les decía a ustedes esta relación duró aproximadamente cuatro años y ya al final de la correspondencia el tono es totalmente diferente por supuesto entonces les quiero leer un segmento de las últimas cartas de Carmen al doctorado cuando ya viene digamos la la separación ella le manda una carta y le dice hoy quise hablarte para decirte cosas que seguramente nos interesan a los dos pero tu actitud paró de un golpe mi noble deseo aquí te las escribo a pesar de haberme enviado todo lo que te pedí junto con mis cartas mis libros y mis retratos lo que en realidad significa que ya nada te interesa de mis cosas yo no estoy conforme pues Consuelito me ha dicho que tu has hecho copia de todas cuantas cosas yo he escrito y que vas a conservarlas eso no lo permitiré nunca tu no debes conservar nada ni la sombra de mi pensamiento porque no quiero que nadie las mancille puedes seguir desacreditándome y contándome nuestra vida a tu modo los miserables cobran siempre de esa manera no tienen otro desahogo que hablar mal de las gentes que los quieren y a quienes les deben servicios me debes el servicio de haberte iluminado con inteligencia y el de tener todavía sobre tu espíritu la potencia de mi amor puedes deturparme puedes escribir contra mi en esos inmundos periódicos liberales y puedes reírte de mis amenazas todo lo que quieras pero lo que no no te he tolerado ni puedo tolerar ni te toleraré jamás es tu infidelidad tu engaño tu falta de valor para decirme Eugenia porque haz y ficcionaliza a Carlos como Eugenia Eugenia mi amor no está ya contigo odio a los cobardes como tú porque yo soy franca sincera como todo lo que es grande como todo lo que es único mi belleza y mi inteligencia no han podido ni podrán ser nunca comprendidas por un hombre como tú vil y rastrero que vive de la limosna intelectual de sus amigos y de los plagios hechos y los libros fíjense lo que usa de plagio pobre de tus enfermos yo vivo en el esplendor de mi propia belleza como una diosa de las fábulas griegas y tú no llegarás más a ella ni arrastrándote como un reptil nunca volverás a besar mis labios esos labios que tanto te besaron y que fueron la abertura por donde mi espíritu salía a ensalzarte y a envolverte de amor ya nunca volverás a mirar mis ojos verdes ni a sumir de sus profundidades como un pez en el mar tú nunca me has comprendido ni me comprenderás jamás porque mi inteligencia está más allá de lo que pueda alcanzar tu mente obtusa saturada de vulgaridades entonces aquí vemos a esta Carmen como digamos en en el género epístola y estos solamente son segmentos que estoy compartiendo con ustedes cuando ella habla de de que él la 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 si la 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 en los periódicos aquí en este libro recojo una una entrevista de un reportero de la época que en 1923 cuando ellos todavía viven juntos pero yo creo que estos volcanes estuvieron siempre haciendo ilusión en todos los aspectos de la vida pero entonces este reportero en el Universal Ilustrado publica una entrevista que se titula ¿Se casaría usted con una literata? y el reportero Oscar Leblanc entrevista a muchos periodistas, poetas narradores de la época no vamos a leer a todos ellos pero entrevista también al doctor Agui y el doctor Agui le contesta, cada quien contesta y todos son de un misógino brutal pero vean lo que contesta Agui el doctor Agui dice yo no me casaría nunca pero con una mujer literata menos aún considero el matrimonio como el absurdo fundamental de las sociedades donde ha existido cuando uno se enamora de una mujer se le encuentran todas las virtudes que uno necesita pero cuando esa mujer se cede y se la lleva uno a su casa oigan como si se llevara un mueble al día siguiente no se sabe qué hacer con ella ¿qué les parece? eso tratándose de una mujer común y corriente no sé cuántos tipos de mujeres ahora habrá pero eso tratándose de una mujer común y corriente porque de una mujer que escribe aunque escriba bien la vida se hace insoportable a los cinco minutos de estar con ella tengo la convicción y estoy seguro que así pensará la mayoría de los hombres claro por supuesto que la vida en común con una mujer es una constante contradicción con una literata sería una constante catástrofe bueno entonces el reportero luego va y entrevista a Carmen Montragón y la pregunta es ¿se casaría usted con un literato? y entre otras cosas ella contesta nunca me casaré con algún hombre literato o zapateo ya que todos con distintas personalidades son en el fondo los mismos los hombres detestan a la mujer literata no porque escriba sino porque es tonta con mucha gramática pero los hombres ella hace la diferenciación entre una literata y una mujer inteligente y aquí dice pero los hombres no se casarán con una mujer inteligente que escriba bien porque su cerebro les servirá a ellas de tintero para engorronar cuartillas de papel y el reportero le pregunta ¿y los viejos? peor dice la vida con ellos es una ruidosa catástrofe nunca me casaría concluye diciendo con ningún hombre y menos con un pintor extraordinario o con un literato mediocre porque están ya casados con la obsesión de una gloria que la mayor parte de las veces no merecen y son esposos de la vanidad entonces yo creo que no tenemos que tratar de investigar mucho porque esta mujer ha estado tan estigmatizada y tan diabolizada por la sociedad misógina machista patriarcal mexicana ella está haciendo estas declaraciones en 1923 es una mujer bastante avanzada ahora también como dijo el maestro Fidel se va a educar en las lecturas de Francia de la época ella va a leer a Rousseau a Volter a Lamartine y además en sus cuadernos cuando ella tiene 10 años dice que Rousseau está muy fácil muy fácil y dice no estoy muy convencida de que sea un gran escritor este realmente de una gran precocidad bueno entonces